Lo que pasa es que entonces ahí luego está la pedagogía. Pero solamente en el caso de Cataluña, el País Vasco y Galicia, eso te ha procurado unas ventajas. Es decir, una cosa es el reconocimiento de la diferencia de las peculiaridades de cada región y que a mí, bueno, mira, dentro de... Sí, oye, cada uno tiene sus cusiladas y quiere ver que se la reconozca. Evidentemente, ¿no? O sea, bueno, pues aquí tenemos Castellés y a lo mejor hay que destinar una subvención a las peñas de Castellés o al fomento de la Sardana, igual que hay que tirar una subvención, pues a la tamborilada de Malanda, ¿no? O sea que a lo mejor no hay dinero para tanta subvención, para tanto tamborilada. Pero hay un momento en que alguien, a partir de estos hechos diferenciales, a los FETS diferenciales de los que empezó hablando Pujol, fue el primero que fundó, o sea, el sintagma FETS diferenciales lo fundó Pujol, pretende una serie de ventajas, de privilegios. Y claro, que hoy en el Parlamento haya partidos turolenses, canarios, gallegos, vascos, cántabros y catalanes, es precisamente por la evidencia de que presentando una diferencia respecto a España, tú obtienes unos privilegios. Pero privilegios tangibles, es decir... No, no, es que además es así. Es que tú vas a Asturias y el túnel de la B está hasta Pajares. No, no, es que el próximo... Pero no llega a Fijón, ¿por qué? Pues que no tiene... Claro, el próximo partido será Extremadura vive, ¿no? Claro, claro. Bueno, no, y de hecho te cito a Asturias, ya están con el Pable. La barbarie terrorista, lógicamente fue... Y no solo eso, sino la postura, de repente darte cuenta que Izquierda Unida en el País Vasco, con Madarazo y compañía, que están de la mano de estos tipos. Que es como estar de la mano del Ku Klux Klan o de los neonazis. Porque es que son esencialmente lo mismo. Asesinos, racistas, nacionalismo etnolingüístico, o sea, basura política y humana. Y entonces, claro, la decepción profunda. O sea, de repente decir, pero es que no puede ser. Pero ¿dónde vamos con esta compañía de indeseables? Que son los enemigos de todo aquello en lo que queremos. De la igualdad, de la libertad, de la justicia, del ideal de Europa, de la ilustración, del racionalismo. Pero si son contra lo que creamos en Europa. Pero si son los enterradores de decenas de millones de europeos en dos guerras mundiales. Y entonces darte cuenta que la izquierda... Toma conciencia, no sé, con 14, 15, 16 años. Vas tomando conciencia de esto y vas comprendiendo... Porque además te vas dando cuenta que las fotos que están señalando esto no pertenecen al mainstream. O sí, pero se las trata como un poco de prevención. Y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué a las personas que están diciendo esto se las trata como un poco de recelo? No están en la corriente principal donde los lustrosos salmones ya regresan y ya van hacia el mar... No, no regresan porque mueren los salmones, pero bueno. Quiero decir, a favor de la corriente. ¿Por qué estos van a encontrar en la corriente? Si es una cosa tan evidente. Y es cuando empiezas a hacerte preguntas en la distancia. Porque claro, lo mío es en la distancia. Lo vuestro es aquí. Yo empecé a leerte... Yo empecé a leerte cuando... A partir de Factual. Claro, Factual. Incluso antes, porque Kai te citaba en... El blog. En el blog. Y decía algo así como que tendría que morirse cada día alguien para que... Para que Valdeón bordara una necrológica que aquello me parecía. Absolutamente asombroso. Y bueno, yo no tenía noticia de ti. Y fue desde aquel momento en que te empecé a seguir. Y sí. Estamos hablando del 2007-2008. Arcadi funda un periódico Factual. Yo en ese periódico paso a ser redactor jefe. Y Julio, desde Nueva York, nos enviaba unas crónicas. ¿Cómo se llamaba el blog? Sí, sí. Acuerdo que entrevisté un día a Gato Barbieri y otro día una exposición de Chumi. Bueno, cosas muy variadas. De lo que más me entusiasmó en el periódico era... Era lo de Julio, ¿no? O sea... En ese periódico verdaderamente hubo una constelación de individuos verdaderamente brillantes, ¿no? Y Julio era uno de ellos, ¿no? Otro era, por ejemplo, Juan Abreu, ¿no? O sea... Anbraulio García Jaén, la verdad que yo... En fin, todo lo que hacía me parecía... Muy meritorio. Cristian. Cristian Campos. Cristian Campos, sí, sí, sí. Es curioso porque Factual, o Factual, que dura escasamente... Tres meses. Pero fue todo lo que la prensa libre podía haber sido en Cataluña que no iba a ser. Porque esta era la tierra de los editoriales unidos. Era la tierra de los periódicos subvencionados. Era la voz de su amo. Y de repente surge un periódico absolutamente... Bueno, de hecho, Factual está vivo cuando surge el editorial único. Es decir, Factual se ocupa de ese editorial. Sí, sí, sí. Nos conocemos de ahí. Yo le leo... Yo le leo durante años. ...de coincidir. El link, de alguna forma, es Arcadi, ¿no? Sí. Y cuando llega la gran manifestación constitucionalista del 8 de octubre del 2017, porque estos son años de leernos, pero cuando llega esa manifestación... Bueno, leernos, escribirnos... Y escribirnos... Yo vengo a Barcelona. Yo, en el periódico dos o tres días antes, digo... Bueno, es que lo que está pasando allí es... Bueno, no había que explicar nada. Era el 23F. Era peor, por razones que sería largo de explicar, pero era... Vamos. Bueno, no sé si peor. Tampoco sería muy largo de explicar. Bueno, no, no. Bueno, no. Es que cojo un avión y vengo, porque creo que era el lugar donde había que estar. Y entonces coincidimos, finalmente, en persona. Ese editorial, escrito por Enric Juliana, y Enric Juliana es uno de los máximos responsables de La Vanguardia, no sé exactamente qué cargo tiene. El que imparte la línea política en La Vanguardia. Ese personaje se inventa el editorial único y lo redacta junto con el notario López Burniol. Lo más asombroso, me parece, de toda esta farsa, ¿no? Es todos estos, ¿no? Que en su momento, de alguna forma, atizaron el independentismo y dieron pie al proceso a partir de artefactos intelectuales como el editorial único. Ahora se pretendan, no sé, algo así como mediadores o bomberos o... No. Aquí hay que poner a la gente en su sitio. Y yo creo que eso es fundamental, fundamental, para que esto no se repita. Yo creo que, claro, es que el paradigma de la prensa es el pluralismo. Entonces, claro, si toda la prensa opina sistemática, es que eso, claro, ¿cuándo sucedía eso? Se lo dio a la prensa del movimiento. Ah, entonces es que en democracia volvamos a la prensa del movimiento, en el que se hacen editoriales de exaltación patriótica, únicos, toda la prensa, de todo el arco ideológico que firman lo mismo, bueno, pues entonces tenemos un problema. Tenemos un problema de neofascismo. No, realmente, vamos, pero vamos. Ese editorial salió a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Estatuto de Cataluña, al nuevo Estatuto de Cataluña. Ese editorial, que me parece que se tituló algo así como la dignidad de Cataluña o por la dignidad de Cataluña, de alguna forma deshace el espejismo de que Cataluña es un país plural. Quienes no se afilian, no suscriben, no reproducen ese editorial, pasan a ser anticatalanes, que es lo que siempre ha sucedido en Cataluña con quienes, de alguna forma, se han apartado o han sido reacios o renuentes a suscribir las tesis del nacionalismo. A mí lo que me produce verdaderamente náuseas es que estos personajes que fomentaron esa tesis, que verdaderamente la sentencia del Tribunal Constitucional había sido un ataque a Cataluña, ahora se pretendan algo así como mediadores o, en fin, terceristas, equidistantes, o sea... El editorial único se produce cada día en la prensa catalana. La virtud que tuvo el editorial único fue la de la mimesis. De algún modo nos dimos cuenta de que, bueno, hubo 10, 15 o 20 periódicos que pensaban igual. Obscenamente representaron esa uniformidad a partir de ese editorial. Pero es que esto sucede a diario. Es decir, el editorial único se sigue produciendo cada día en la prensa catalana. Con matices, con sutilezas, con todas las variaciones mínimas. Muy, 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 muy mínimas que quieras sacarles. Pero la prensa catalana es un editorial único. Y siempre lo ha sido desde el momento, desde el momento en que está subvencionada por, evidentemente, quienes dictan ese editorial. La diferencia es que... Es todo tan sencillo, pero tan obsceno, que verdaderamente explicarlo incluso produce vergüenza, porque digo, bueno... Así es, así es. Es verdad que no... Que la tosquedad de Juliana y estos, que no caen en la cuenta de lo obsceno que va a ser, quitarse las caretas de esa manera, eso no se reproduce. A diario lo hacen, pero con un poquito más de estilo. Aquel día fue... No, nos ponemos todos en la camiseta. De todas maneras, es interesante. Cuando hablas de... El editorial único tuvo la particularidad, y has dicho algo que yo creo que es esencial, que es que dicen, si usted no lo suscribe, si usted no lo publica, si usted no aplaude, si usted no hace la ola a este editorial y a todo lo que esto conlleva, usted es anticatalán. ¿Quién había ensayado ese tipo de jugada previamente en España? Dios que lo siento. El franquismo. Porque ¿quién habla de la anti-España? El franquismo. ¿Y qué es la anti-España? La anti-España es la España a la que ellos expulsan del perímetro, del perímetro de lo español. Y te dicen, usted no es, usted ya no es, o sea, es que usted no es español. Es exactamente, exactamente, la misma operación política fascista que se hace en Cataluña. La anti-Catalunya, la anti-España. ¿Qué es lo que hicieron con los republicanos? Si es que... Bueno, en Nueva York no les interesa España. O sea, es verdad que el nacionalismo estadounidense está impregnado de las revoluciones atlánticas y tiene otros componentes ligeramente más presentables. No es esa cosa chauvinista europea. Y luego es un nacionalismo que lucha contra los fascismos en la guerra mundial. Entonces tiene un poco, digamos, esa cierta distinción de pedigrí, de... Pero, bueno, pero hay chauvinismo, claro, y lo hay, y siempre lo ha habido. Y no solo hay eso, sino que también hay la creación de hombres de paja, o sea, de enemigos, contra los que disparar los cañones en Estados Unidos. Fueron en un momento los hispanos, que lo vuelven a ser. Es que Nueva York es un crisol. Yo creo que aproximadamente la mitad de la ciudad ha nacido fuera de Estados Unidos. Ahora quiso. Entonces es una ciudad en la que se hablan 200 idiomas, la mitad de la gente no nació en Estados Unidos. Entonces en ese sentido sigue siendo una ciudad muy habitable, muy respirable. Además tú llegas a Nueva York y tú eres neoyorquino. Al día siguiente eres neoyorquino. ¿Por qué? Porque como todo el mundo es... Como tú. Claro, claro, claro. Entonces, ¿significa eso que no hay conciencia de...? Pues sí, pero más sana. Evidentemente más sana. ¿Hay una conciencia neoyorquina? Bueno. Hay un poco de cachoneo, siempre se dice que... Y de hecho, Norman Mailer, cuando se presentó a las elecciones a la alcaldía de Nueva York, yo creo que a señores de los 60, en el programa político, si no recuerdo mal, planteaba independizarse en Nueva York. Pero la ciudad de Nueva York y pecarse de Estados Unidos y ser la república de Nueva York y quitarse encima de toda esa cosa de los cowboys y tal, que no tenían nada que ver con... Pero es más cachoneo que otros. Realmente, Nueva York, las costas en general, pero Nueva York en particular, vive un poco de espaldas al resto del país, al que mira con un poco de altanería. Bueno, a propósito de lo que preguntaba Cristina, vimos que hace poco fueron a presentar el proyecto independentista en Nueva York y había dos micrófonos, uno era el de TV3 y el otro era el de Cataluña Radio. Pero ahí sí que hay una cosa interesante. El món ens mira, ¿no? Pero claro, o sea... Ahora, yo he ido a escribir cuando Artur Mas iba a Columbia, a la conferencia que digo, comparándose con Washington y Mandela. Ah, pero tú lo viste, tú lo viste. Sí, yo estuve ahí. Estuve ahí. Pero rozaste. Sí, sí, le estuve ahí. Había un público cautivo de la colonia catalana, digamos, más exaltada, aplaudiendo, tal. Estaban los profesores catalanistas en Columbia que les hacían de emisarios y embajadores. Estaba el jefe de prensa que había repartido el discurso de Mas solo a la prensa amiga y entonces a los demás no nos lo había dado, pero los había privilegiado y se tenían el discurso. ¿Quién? Aquel nota de las gafas. Uno con gafas de colores, uno así muy despectivo, una especie de pequeño rasputín que se paseaba ahí. Y la conferencia fue un delirio, pero es verdad que, bueno, pues que... Ahora, al mismo tiempo que estos tipos hacían esto, el Cervantes nunca hizo nada. Las instituciones españolas nunca se han defendido fuera. Que a lo mejor tampoco es que tenemos que fustigarnos de esta manera, porque también podían hacer un pequeño esfuerzo. Caramba, podían leer algo. Podían enterarse un poco de lo que pasa. Tampoco está tan lejos de su alcance cognitivo, pero no hemos hecho nada. No hemos contraatacado nada. Nunca... no han llevado nunca... no ha habido un ciclo, por ejemplo. Mira, eso es una cosa que me dijo a mí Juan Carlos Girauta hace unos años. Dice, es que... me decía, mira Pepe, es que la defensa de España ni siquiera tiene una página web. Eso también. Y es verdaderamente así. Así. Es así. Ahora sí la tienen. Bueno, sí. Ahora, bueno, pero es que, claro, o sea, pero es que no se han hecho mucho daño. En el, no, no, en el entretanto, ¿no? O sea, no se han hecho mucho daño. Yo estaba en la inauguración años antes en el Rockefeller Center del edificio de la Embajada de Cataluña, como se llamara la... no sé, el chiringuito que había montado, con este, con el que fue vicepresidente en el tripartito, el que se reunía con ETA y les decía que no tentasen en Cataluña. Claro. Claro. Estuvo ahí inaugurando en el Rockefeller Center una embajada que yo, el que pagaran, pues habrán gastado millones de dólares en estos años, pero bueno, toda una maquinaria... Bueno, pues claro, pero... Y venga a engrasar y a repartir pasta. Con el consentimiento de España, evidentemente. Evidentemente. No, yo creo que tengo la cuestión esta a partir de mediados de los 90, cuando no tuve 20 años o así, ya lo tengo más. A partir de leer a Sabateri y de leer todos estos testimonios y darte cuenta de la actuación que estamos teniendo en el País Vasco y tal, pues ya lo ves más claro. Y luego Cataluña, pues fue de la mano, porque además, pues yo era... empecé a leer a Arcadi y a otros autores, y sobre todo a Arcadi, que fue clave, y... y contra Cataluña era un libro esencial. Y bueno, pues es que... es que estaba ahí. Otra cosa es que no quisieras ver la realidad, claro. O que quisieras ponerte de perfil, como otros que sabían lo que pasaba, pero que... Bueno, yo soy... yo soy mayor que tú. Yo... a mí me costó más. Es que para mí era muy fácil. Es que yo estaba en una posición muy... Yo, bueno, claro, o sea, yo... empiezo a... a... flirtear con el entorno de la izquierda radical en el año 85, a rebufo del movimiento estudiantil, y en ese momento trabo, bueno, pues trabo relación con militantes de la... de la Liga Comunista Revolucionaria. Yo me afilio al... bueno, me afilio. No era una cuestión de afiliarse. Tenías que pasar por una especie de siete pruebas de Astérix para que te aceptaran en el partido. Y en el partido, la verdad es que sí, siete pruebas las pasé, pero me expulsaron en el momento en que el partido asumió, porque en aquel momento la Liga Comunista Revolucionaria asumió la consigna de independencia, pero no porque ellos, de alguna forma, ¿no? O sea, creyeran en posibilidad, incluso, o sea, real, de una independencia de Cataluña. La... la asumieron como una forma de erosión del Estado español. Yo, en una célula, a la célula a la que pertenecía, ¿no?, pues les planteé mis objeciones, ¿no? Bueno, yo... claro, mis objeciones. Es que me parece tan ridículo. Yo tenía 10, 17 años, o... en fin, no sé, o sea, era algo... Y les dije, no, que a mí no me parecía que nuestro ideario casase con algo que tenía que ver con el nacionalismo. Entonces, bueno, me expulsaron. Me expulsaron... me expulsaron con una dedicatoria, ¿no?, que a mí me pareció... Me pareció... pues hoy en día te recuerdo como algo verdaderamente como una medalla, ¿no? O sea, porque el responsable de célula me dijo... Esto... bueno, en fin, date por expulsado, pero que sepas que esto en tiempo de guerra es un tiro en la cabeza. Y, bueno, estábamos... estábamos esperando 87, 87, 87... Y, claro, aquí yo me pareció una fantasía... Claro, porque yo luego salí de aquella casa, me fui a mi casa... El mundo era el que era, ¿no? O sea, pero es que yo llegué a mi casa con... todavía con esas palabras de... No, 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 es que esto... o sea, a ver, Pepe, es que... ¡Ojo! ¿no? Esa fue... ese fue mi tope. Mi tope fue un tope más o menos temprano, en el sentido de que consumí toda mi efervescencia revolucionaria en muy poco tiempo y luego, en fin, me dediqué a... Yo creo que... yo creo que a hacer el bien, pero... pero... pero vamos, o sea, no sé, eso... Lo que pasa es que lo siento... Lo dirá la historia, ¿no? Lo que pasa es que lo cursi no quiso... o sea, lo dilirante no quita lo siniestro. Es verdad que era una cosa dilirante que te dijeron lo del tiro en la cabeza, pero al mismo tiempo es un individuo... O sea, es que hay un fondo ahí que es... Bueno, ETA todavía... Hostia, en 87... Evidentemente, o sea, verdaderamente acojonante, ¿no? Evidentemente era una forma coercitiva, porque además el partido, la LKI, en el País Vasco, provenía de una escisión de ETA. Entonces, o sea, era una machada, pero que tenía un fondo inquietante, ¿no? De hecho, de hecho, de hecho, cuando ETA se presenta, cuando Erri Batasuna se presenta a las elecciones al Parlamento Europeo en el 87, el partido que le da apoyo en Cataluña es la Liga Comunista Revolucionaria, y gracias a ese partido logran los 50.000 votos que permiten a Chema Montero ser europarlamentario. Es decir, no hay nada casual, ¿no? Yo sabía que cuando me estaban diciendo eso, en el fondo, había algo de siete machos, de... Pero, evidentemente, había una conexión político-ideológica, ¿no? Que vertebraba ese tipo de discursos y daba pie a ese tipo de bravuconadas, ¿no? Que son las bravuconadas que hemos leído en novelas como Patria. Gracias. 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 Gracias.